El Complejo Educativo Barrio La Fátima celebró una jornada en honor a la primera infancia que incluyó la conmemoración del Día del Niño y el Día Internacional del Juego. En un esfuerzo por fomentar el desarrollo integral de los niños, la escuela organizó un día lleno de actividades lúdicas y recreativas que dejaron huella significativa tanto en los pequeños como en los padres de familia y maestros que participaron de la celebración. Bueno, este día estamos aprovechando para realizar tres diferentes actividades. Uno, estamos celebrando el Día Internacional del Juego. Dos, estamos llevando a cabo el Festival de la Primera Infancia que va desde la Partularia 4 hasta los primeros grados, pero como también estamos celebrando el Día del Niño, hemos aprovechado para llegar todo primer ciclo hasta tercer grado. Entonces con ello estamos celebrando también el Día del Niño, que bueno, todos sabemos que fue el primero de octubre, pero nosotros decidimos realizarlo este día. Desde las primeras horas de la mañana, el complejo educativo se llenó de risas y emoción con los niños participando en una amplia variedad de juegos que fueron especialmente diseñados para estimular su desarrollo físico, mental y emocional. Entre las actividades se destacaron los juegos al aire libre como carreras, circuitos de obstáculos y competencias en equipo donde los niños tuvieron la oportunidad de ejercitarse mientras aprendían a colaborar entre ellos. De hecho, como usted se ha de verdad dado cuenta, empezamos con un desfile dirigido por nuestra banda escolar, luego por las principales calles de la zona aledaña a nuestra escuela. Un desfile muy bonito, muy ordenado, un desfile bastante rápido, tal como lo habíamos programado para una hora, fue lo que se llevó el desfile. Luego, al ingresar a la escuela, habían preparado 11 actividades diferentes. Vamos desde unos trampolines hasta pintacaritas, tenemos tiro al blanco, tenemos también lotería, tenemos dibujo y pintura, tenemos los juegos tradicionales como es el yo-yo en capirucho, tenemos también el payaso bocón, diferentes actividades. Cada uno está dirigido por un maestro y dos alumnos del segundo año de bachillerato que están en cada uno de esos grados, en cada una de esas zonas, dirigiendo las actividades. El personal docente se encargó de guiar a cada uno de los niños en las actividades, asegurándose que los juegos no solo fueran divertidos, sino también educativos. Es muy bonito porque se ve el desarrollo de los niños y comparten todo. Estamos celebrando los días del Día del Juego. El Día del Juego Internacional y el Día del Niño. ¿Cómo ve la patrulla de los niños? Muy excelente. ¿Crees que es importante que los niños puedan lograr? Claro que sí, es importante porque es aprendizaje para ellos. ¿Qué es lo que más les ha gustado? La convivencia de todos los niños. Los padres también fueron parte fundamental de la celebración. Algunos participaron en los juegos junto a sus hijos, lo que fortaleció los lazos familiares y la importancia de compartir momentos de calidad. Bueno, tendré como objetivo que los niños conozcan los juegos, que conozcan los juegos tradicionales, que los aprendan, que desarrollen sus habilidades. Otro objetivo bien personal, bien interno, es la comunicación entre padre e hijo. Que el padre disfrute realizar este tiempo de calidad con su hijo, de acompañarlo en los desfiles, de estar con él en cada juego, de irlo viendo cómo su hijo va desarrollando sus habilidades motoras. Por su parte, el Día del Niño, que se celebra en diferentes fiestas alrededor del mundo, fue otro de los motivos de esta gran fiesta. Para Noti9, Giselle Bonilla